No hay más boletas. ¿A quién querías votar? Porque yo tengo unas de acá de sobra. No, dame todas y yo no se acomodo. No, no, decime acá. No gasto papel al pedo. Pero no se puede. No, no, ¿por qué? ¿A quién querés votar? ¿Verdes, rojos? A González. ¡Impulado! A casa, vete. Buen día, vengo por el repuesto de riñón. Flaco, esto es para votar. ¿Francisco? Sí. Sí, donde está la puerta negra, golpea y pregunta por Cristian. Ok. Pero vos sos Cristian. Por eso, ahí vengo. Hola, buen día, vengo a votar. Pero vos ya votaste. No, fue mi hermano gemelo. Ah, y tu hermano gemelo tiene el mismo nombre. Sí. Y el mismo número de documento. Es que nacimos a la vez. Tiene sentido. Gracias. Lucho, ahora vengo. Dale, Lucho, te espero. Che, hay que reponer boletas. No voy, no voy. Mejor a tres. Papel o tijera. Olé. Ah, ¿alguno me podrá cubrir el lunes? Ir a la una, cómo se vuelve. No, si es solo por hoy, flaco. ¿Cómo que es solo por hoy? ¿Están jodiendo? Yo renuncié a mi trabajo. ¡Está bailando la tarandela! Tengo un problema con el sobre. ¿Le pusiste saliva? Sí, ya lo cerré, el tema es que no lo puedo meter. No, por eso. ¿Le pusiste saliva? Te asustaste, ¿no? Hay que estimularla porque está medio fría. Estimularla, Maxi, dale. ¡Está re asustado! Andale. Es más despacio. Te asustaste. Ahí va. ¿Buenas vengo a votar? 144. El carpintero precoz. 535. El heladero claustrofóbico. 233. ¡Bingo! ¡Vamos! 428. Uno después del cura borracho. Como Cristo nos amó nadie pudo amar jamás. Yo vine temprano y me agarraron, viste. Eh, re patriota. ¿Qué patriota? Me colé dos pepas una en cada ojo y salí a dar vueltas las manzanas en cuero. Cuando me di cuenta estaba fiscalizando. Es como dice el dicho. Dios ayuda al que madruga, no al que madroga. Además soy uruguayo, creo que esto no es legal. ¿Qué como tarda este tipo? Dale boludo, salí que en total después adulteramos los votos. Discúlpame. ¿Está desocupado el cuarto? No creo. La pareja entró hace media hora. Perdón, vamos a precisar más boletas. Ya vamos a cobrar el servicio de la habitación, la puta que te parió. ¿No aprecian una mano? Ni enorme, moza, si este frío. Che, ¿alguno tiene papelillos? Me queda azul, rojo. ¿Es saborizado este? ¿Por qué le irán cuarto oscuro, no? Porque tiene la boleta de todo menos de la luz. ¡Wow! Siento que no es muy oscuro el cuarto. No, no, es polarizado cuando no te ve nadie. Qué manera de botar mierda vos. Che, igual esto va a ser un bardo abrirlo. ¿La urna? No, no te preocupes, tiene acceso rápido. Boreta completa. No puedo creer que me perdí el parto de mi mujer por esto, eh. ¿Me estás jodiendo que te obligaron a venir? No, pensé que iba a estar más divertido. ¿Dónde está la minita acá? Se mueve, eh. A ver, a ver. Che, pero no sé si está tan bien lo que están haciendo. Hay un sobrecaliente acá, eh. Nigeria en fase de grupo. Che, no está viniendo nadie a botar. No, si son 500 pesos de multa. ¿500 pesos nada más? Mira la urna como se mueve.